Aquí estoy Para que entre sin precaución Y no busques una salida Esta vez quiero ser El que va a ir por tu amor en la coloniza El que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media de mal Por ti mi libertad arriesgaría Por ti hasta me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti yo me cuestionaría Por ti sin dudas yo me casaría Por ti Aquí estoy Completamente como son Sin signos de interrogación Sin miedos tras de las sonrisas Esta vez quiero ser El que va a ir por tu amor en la coloniza El que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media de mal Por ti mi libertad arriesgaría Por ti hasta me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin dudas yo me casaría Por ti Por ti Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría, por ti hasta me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría, por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría, por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría, por ti Gracias por ver el video